¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez y tengo el honor de estar hablando con ustedes el día de hoy. Por primera vez en la historia de Inman, este podcast completamente en español, porque entendieron la importancia de esta comunidad hispana que no está siendo bien representada a nivel nacional. Hay muchísimos agentes de bienes raíces bilingües, agentes de préstamos hipotecarios bilingües y estamos haciendo lo más que se pueda para poder representar a esta comunidad hispana. No se imaginan el orgullo que tengo de estar aquí con ustedes el día de hoy. Como les digo, mi nombre es Flavio Jiménez, soy vicepresidente nacional para la División Hispana de FATOM y quiero decirles algo que me parece muy, muy interesante. Yo tengo ya de carrera 24 años, voy a cumplir 24 años. En 1998 empecé como agente de préstamos hipotecarios y lo hice para mi comunidad hispana en español. Algún día vamos a tener la oportunidad de contarles mi historia, pero yo me metí a bienes raíces porque estaba enojado, estaba molesto, con un agente de bienes raíces que me cometió fraude. Y así empieza mi historia. Un agente de bienes raíces hispanos comete fraude cuando yo compré mi casa en 1998, en marzo de 1998. Y para octubre de ese mismo año ya me había dado cuenta del fraude que me habían cometido y yo ya estaba trabajando como agente de préstamos hipotecarios. Y me di cuenta la necesidad tan grande de tener buena representación en tu propio idioma, en donde los hispanos por cultura hacemos un montón de cosas. Y no se imaginan lo bonito que se siente que una empresa te respalde. Yo, como les digo, empecé mi carrera como agente de préstamos hipotecarios, luego después fui team leader de loan officers, después fui manager de un banco de hipotecas, un mortgage company, fui el manager y tenía como 70, 80 loan officers trabajando en mi equipo. Saqué mi licencia de real estate y por mucho tiempo hice las dos cosas, hacía préstamos y también lo representaba en bienes raíces. Y todo, sin temor de equivocarme, yo creo que el 90, 95% de mi producción fue para los hispanos. Saqué mi programa de radio en el 2003 y desde el 2003 estoy de lunes a viernes todos los días en un programa de radio hablando, como ustedes se imaginarán, de bienes raíces en español. Y el año pasado, en este 2021, después de algunos acercamientos de varias compañías nacionales, yo me di a la tarea de decir, oye, quiero sacar algo que sea bonito, que sea interesante a nivel nacional para los hispanos y en español. Y fíjate que me encontré a la empresa de Fathom y no solamente les gustó mucho la idea, sino que también ellos estaban buscando desarrollar una plataforma nacional para representar de una manera más eficiente, más digna, más transparente a los hispanos. Y pues el resto es historia. Me convertí en el vicepresidente de la empresa. Es la primera empresa que tiene una división hispana dentro de la compañía. Como les digo, hay muchas compañías de bienes raíces que tienen agentes que son bilingües en español y que tienen un servicio multicultural, le llaman ellos. Pero ninguno ha hecho o ha tenido la osadía o la visión de crear un departamento hispano y poderlo emplear a todo Estados Unidos. Bueno, pues también el día de hoy estamos haciendo historia. Este Inman nos acaba de dar la oportunidad de hacer un podcast para todos ustedes en español para que entiendan lo importante que es el mercado hispano. Ese gigante que dicen que va a despertar y que todavía no despierta. Ese poder adquisitivo que a lo mejor muchas personas piensan que tenemos, pero no lo entiende. Y es un orgullo para mí hacer este podcast para Inman y agradezco muchísimo la oportunidad y sobre todo que lo hagamos en español. Bueno, la cultura de los hispanos aquí en Estados Unidos. De verdad, alguna vez hemos entendido la cultura de los hispanos. Porque aquí en Estados Unidos, algunas personas se ofenden porque les dicen hispanos, otros se ofenden porque les dicen latinos. Y ahora está en moda una palabrita que le llaman latin X, latino X. Y X me imagino por la generación. Pero la cultura de los hispanos aquí en Estados Unidos, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y si estamos hablando de la cultura de bienes raíces, ¿cómo funciona? Una de las cosas que a mí se me hace un poquito graciosa y a lo mejor a algunos hasta ofensiva es cuando le preguntan a un hispano que si hablan mexicano. Y creen que el simple hecho de ser hispanos, estás hablando mexicano. El mexicano como lenguaje no existe. Y la cultura de las personas que no lo entienden lo hacen así. Hablamos español y los hispanos en Latinoamérica no nos llamamos hispanos. Si hablas entre hispanos, dices, bueno, eres argentino, eres venezolano, colombiano, chileno, mexicano, salvadoreño, eres de Centroamérica, ¿de qué país eres? Del pulgarcito de Centroamérica o eres de la bamba de Argentina, de la pampa de Argentina. Entonces, entre nosotros nos queda muy claro que somos diferentes regiones. Pero aquí en Estados Unidos nos categorizan a todos como hispanos o como latinos. Entonces, cuando estás hablando de la cultura de los hispanos en el momento de comprar bienes raíces, tenemos que entender varias cosas. Y yo, a todos ustedes que me están escuchando el día de hoy y que me hacen el favor de regalarme unos minutos de su tiempo, me encantaría saber qué opinan ustedes. Porque la cultura de los hispanos es muy diferente al resto de las culturas. Entonces, los hispanos compramos la casa con sentimiento, mientras que a lo mejor los anglosajones la compran con la razón. Nosotros los hispanos creemos y queremos que el sueño americano es una casa. Y para otros el sueño americano es tener la casa pagada. Nosotros queremos comprar una casa porque ahí miramos a nuestra familia crecer. Y hay de ti, si se te ocurre, decir que la casa es tuya, nada más porque está tu nombre en el título o en las escrituras o en el deed. No, no, le preguntas a un hispano, la casa es tuya y te dicen, no, la casa no es mía, está en mi nombre, pero es del banco porque todavía se la debo. Y en esta casa no me saca nadie hasta que no la tenga toda pagada. A lo mejor los hispanos, por cultura, no sabemos cómo manejar un seguro de vida, por ejemplo. O no sabemos cómo manejar nuestros títulos de las propiedades en una corporación, en una LLC, por cultura. O a lo mejor no sabemos cómo sacar un trust, un fideicomiso. Pero sí sabemos que nuestra casa le va a quedar a nuestros hijos. Sí sabemos que es el patrimonio que le dejamos a nuestra familia. Sí sabemos que se cocina rico los domingos, que vamos a ir con mamá a tomar una taza de café, un chocolate con la abuelita. Esa es la cultura de los hispanos, que los anglosajones todavía no entienden. Y todavía no nos voltean a ver así. Entonces vamos a estar hablando de algunos datos el día de hoy, que creo que a todos ustedes les va a interesar mucho y que poco a poco vamos a entender lo que yo le llamo la ola más grande en la oportunidad de bienes raíces. Tú eres profesional de bienes raíces en cualquier segmento de esta industria. Si eres de títulos, si eres de seguros, si eres de agente de préstamos hipotecarios o si eres agente de real estate. Quiero decirte algo. Alégrate. Estamos ante la ola más grande de oportunidad en la historia de Estados Unidos. Nunca antes en la historia había habido una oportunidad tan grande. Yo le estaba diciendo a mi equipo el otro día que Estados Unidos empezó a crecer económicamente justo después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Regresaron todas las tropas acá a Estados Unidos y empezaron a ser muchachos por todos lados. Las novias de regreso con los novios, las esposas también y la embarazada de todo mundo y los baby boomers salieron y los baby boomers hicieron que la faz de Estados Unidos cambiara la economía para siempre. Pues qué crees? Los hispanos somos los nuevos baby boomers y somos mucho más que lo que fue en 1945, 1950. Fuimos muchísimo más grande. Entonces la oportunidad ahorita es de los hispanos y te voy a dar cifras. Por ejemplo, ahorita en este momento, siendo febrero del 2022, te quiero decir que los hispanos somos un poquito más del 20% de toda la población aquí en Estados Unidos. Somos más de 300 millones de ciudadanos aquí en Estados Unidos y el 20%, un poco más del 20% de ellos somos hispanos. Imagínate lo que eso significa. Se calcula que somos entre 60 y 65 millones de hispanos aquí en Estados Unidos. Ahora, tienes que saber lo siguiente. De esos 60 millones, 65 millones, la mitad, o sea, 30 millones están en dos estados solamente. En California y en Texas, porque todo es más grande en Texas. Entonces, son esos dos estados solamente. Quiere decir que más de 30 millones de hispanos viven en esos dos estados. Si tú estás viviendo ahí, tienes una gran, gran, gran oportunidad. Y te vas a ir asombrando al igual que yo cuando estás mirando las estadísticas y te vas a empezar a emocionar igual que yo cuando mires el poder que tenemos los hispanos. El día, la semana pasada, en mi equipo, estábamos hablando, tenemos una reunión de producción acá en el equipo. Y yo les dije, ¿de verdad están ustedes pensando que tenemos competencia? Porque ahorita no hay inventario. Tenemos muy poquito inventario. Las casas están subiendo de valor. Los intereses van a subir. Si los intereses suben, tenemos menos poder adquisitivo. Y si tenemos menos poder adquisitivo y las casas suben, no vamos a alcanzar a comprar casas. Y las proyecciones son, esto es a nivel nacional, ¿ok? Ese es por todos lados. Si eres americano, hispano, afroamericano, asiático, europeo, por todos lados. Se estima que vamos a cerrar entre 20 y 30% menos de propiedades o de transacciones en este 2022. ¿Escuchaste bien? Se está proyectando que en bienes raíces se van a cerrar entre 20 y 30% menos transacciones en este año que el año pasado. No es porque las casas van a bajar de valor. Van a subir. Pero lo que pasa es que no tenemos inventario. Entonces, no podemos cerrar lo que no existe. Hay más compradores que casas a la venta. Y yo hablando con mi equipo, porque estaba muy preocupado a mi equipo. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Si van a bajar potencialmente las transacciones en un 20 y un 30% por falta de inventario. ¿Qué hacemos? Y les dije, tranquilos. Estamos en un lugar donde nadie nos puede tocar. Estamos en una situación que nadie nos va a alcanzar. Estamos en el mercado de los hispanos. No tenemos competencia. O sea, ¿cuántos hispanos agentes de bienes raíces que saben lo que están haciendo crees que hay en el mercado? Que de verdad representan a un cliente de la manera correcta. Que de verdad son transparentes. Que de verdad le dan información extra. ¿Cuántos crees que hay? Eh, no sé. Se vale soñar. Yo creo que de cada 100 agentes de bienes raíces hispanos, yo creo que unos 10 a lo mejor saben lo que están haciendo. Los otros 90 están pensando igual que todos los demás agentes. Déjame representar a este para que compre. Déjame representar a este para que venda. Y se acabó. Pero no entienden la cultura. No entienden todo lo demás que se puede hacer. Y eso en la división que estamos creando nosotros acá en Fatom que ya tenemos. Eso lo vamos a explotar y lo vamos a explorar muchísimo. Las capacitaciones que vamos a ver para que entiendan el mercado. Lo que van a entender ustedes ahorita es cómo representar y tomar ventaja de ese gran, gran pedazo de pastel que nos va a tocar. Como dicen los gringos, el pie. Nos queda un pedazo muy, muy grande. 60 millones de hispanos en donde nadie los está volteando a ver. Fíjate, ya te dije que en Texas y California son los dos estados que tienen la concentración por lo menos de la mitad de los hispanos. Lo que no te había dicho es de que los latinos o la población latina aquí en Estados Unidos estamos creciendo 6 veces más rápido que cualquier otra etnia. O sea, imagínate, nos encantan los niños, ¿no? Y los hacemos a cada rato. Y luego se nos atraviesa la pandemia, no tenemos nada que hacer, pues más muchachos todavía, ¿no? Entonces, imagínate, estamos creciendo aquí en Estados Unidos 6 veces más rápido que el resto de la población. Y no solamente eso, no solamente eso. Ahorita la proyección es la siguiente, fíjate. Ahorita somos 20% o un poquito más de 20% de la población. 60 millones y contando, ¿no? Pero ¿cuál crees que es la estadística de aquí al 2060? De aquí al 2060, a las proyecciones según esta página, las proyecciones son de que para el año 2060 vamos a ser 111 millones de hispanos aquí en Estados Unidos. O sea, imagínate. O sea, vamos a ser una fuerza, vamos a ser una tercera parte de la población actual. Una tercera parte de la población actual. Y la gente todavía no nos voltea a ver. La gente piensa que no sabemos lo que estamos haciendo. La gente piensa, muchos, que los hispanos somos nada más un producto de trabajo y que nada más nos usan como labor. No nos voltean a ver como profesionales todavía. No nos voltean a ver entendiendo nuestras necesidades, nuestra cultura, lo que realmente nos mueve, las razones por las que estamos en este país, la primera y la segunda generación. La tercera y cuarta generación es otro boleto. Son hispanos de nombre, pero son gringos de pensamiento. Y tenemos que entender eso también. Y acá en la división hispana de Fatum, todo eso lo tenemos muy claro. Y tenemos módulos de capacitación y tenemos un montón de cosas para llegar y decirles, ok, vamos a atender a los hispanos como realmente se deben de atender. Entonces, fíjate, otro dato importante. Somos 60 millones de hispanos aquí en Estados Unidos. Si todos los hispanos aquí en Estados Unidos fueran un país, fuéramos un país. O sea, los hispanos aquí en Estados Unidos ahora somos un país. Seríamos la octava potencia económica del mundo. ¿Escuchaste bien eso? Si los 60 millones de hispanos en Estados Unidos fuéramos un país, seríamos la octava potencia económica del mundo por encima de Italia, por encima de Brasil, por encima de Corea del Sur. Ese es el monstruo que tenemos que despertar. Ese es el monstruo que tenemos que atacar de la manera correcta. Ese es el pedazo de pie que tenemos allá afuera para comérmelo. Entonces, se calcula que somos 1.3, 1.5 millones de agentes de bienes raíces en todo Estados Unidos. ¿Qué te gusta? ¿Que el 20% de ellos sean latinos o que sean hispanos, bilingües? Ok, no sé. A lo mejor el 20%. Quiere decir que somos 200.000 agentes de bienes raíces en todo Estados Unidos para satisfacer 60 millones de habitantes. O sea, atáscate que hay lobo, como dicen allá en mi rancho. Imagínate la, el gran, la proyección, imagínate la oportunidad. Esa es, imagínate la oportunidad. Por eso les dije al principio que era la ola más grande de oportunidad en bienes raíces en toda la historia de Estados Unidos y se llama hispanos. Ahora, déjate hoy otro dato. Ok, fíjate, te voy a decir un dato que te va a dar escalofrío. Pero, del año 2020 al año 2040, en esos próximos 20 años, porque estamos en el 22, pero del 2020 al 2040, 7 de 10 transacciones en bienes raíces y sus derivados van a ser con hispanos, van a ser con latinos. ¿Escuchaste bien? El 70% de las transacciones en bienes raíces hechas del 2020 al 2040 van a ser hispanas. 7 de cada 10. Imagínate la gran oportunidad. Ahora, yo les dije que no tenemos competencia. Y claro que no tenemos competencia. Me dicen unos, bueno, y si los americanos se dan cuenta de esto, pues que se den cuenta de esto. Que tienen, tienen, en mi punto de vista tienen nada más dos opciones. Opción número uno, que hablen español. Que aprendan a hablar español. Está bien, ojalá que le hagan la lucha, ¿no? Porque ocupamos ayuda. Y número dos, si no saben hablar español, vale más que agarren un asistente personal que sea bilingüe y que les traduzca, ¿no? Y también, ocupamos ayuda. Cualquiera de las cosas está buena. Es imposible satisfacer la necesidad que hay con los agentes de bienes raíces que tenemos ahorita. Ahora, regresando a la cultura de los hispanos, porque mucha gente no la entiende. Dices, bueno, ya tengo todas estas estadísticas. Déjame decirte otra cosa. Ahorita, el promedio de los hispanos que está comprando casa es joven. El promedio nacional es de 39 años. El promedio de los hispanos de edad es 35 años. Entonces, somos una cultura y un mosaico de culturas de todo el continente. Jóvenes comprando casas. Los pubertos, ¿no? Yo les llamo pubertos a estos milenios. Los milenios están saliendo a comprar casa. Siete de cada diez milenios van a ser hispanos. O sea, imagínate la gran oportunidad. Nosotros, como cultura hispana, se van a reír de estas. Pero nosotros no echamos afuera a nuestros hijos cuando cumplen 18 años. Se quedan ahí con mamá y con papá, bien cómodos, hasta que se casan. Y si no se casan, ahí los tienes contigo todo el tiempo. Yo conozco uno que me está viendo ahorita, que vive con mamá y todavía tiene 48 años de edad. No sale el hombre, ¿no? Entonces, imagínate eso. Los hispanos por cultura nos quedamos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la familia es algo lo más valioso que existe. Y al momento de tener real estate, estamos pensando en la familia. Nosotros los hispanos, como les dije, compramos consentimiento. La casa para nosotros es seguridad para la familia. No nos importan los 30 años a pagar. Nos importa que nuestra familia tenga un techo. ¿Ok? Casi siempre, casi siempre, los hispanos compran una casa para vivir en ella. Y se olvida que también existen casas de inversión. No digo que todos. Pero la gran mayoría de los hispanos no se les da entender que pueden comprar una o dos casas de inversión. Y si se les da, no saben cómo. Y les digo, la gran mayoría de los agentes de bienes raíces son... Te enseño, te represento a comprar, te represento a vender. Y mundo rueda. Pero no les enseñamos que existe la palabra inversionista. Y no les enseñamos cómo hay bancos que te pueden dar dos o tres o cuatro o cinco. En este momento te pueden dar diez hipotecas si tienes la capacidad y la estructura para agarrarlos. Y si tú le vendes a un hispano la idea de que vivas de las rentas y no de tu trabajo, es como un choque cultural. Porque los hispanos trabajamos mucho. Y somos muy trabajadores. Y no entendemos el concepto de que cómo voy a ganar dinero sin trabajar. Yo estoy acostumbrado a trabajar. Y es ahí donde tenemos que entrar nosotros. Imagínate la combinación. Un hispano porque sabe, está tatuado en su ADN que tiene que trabajar o que trabajamos. Y luego tú llegas y le enseñas cómo puede apalancarse en dinero de otros para hacer dinero de sus rentas. Y une los dos conceptos. No te quiero ni decir en dónde vamos a llegar. No te quiero ni decir lo que vamos a hacer. O sea, ustedes ya deben de saber que los hispanos por primera vez en la historia, por primera vez en la historia de Estados Unidos, desde que Estados Unidos se fundó con nuestro presidente George Washington, somos los que más tenemos equity en las casas. Somos los que más tenemos plusvalía en las casas. Por primera vez en la historia. Están hablando a un ritmo de 15, 16 trillones de dólares de plusvalía para los hispanos. Cuando todo Estados Unidos tiene como 25 trillones de dólares. Más de la mitad de ese dinero, de esos trillones de dólares de equity son de hispanos. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Por pura casualidad. No crean que llegamos ahí, que lo estuvimos diseñando y esa fuera la estrategia. No, hombre. Llegamos por pura casualidad. Y ni siquiera sabemos cómo hacerle. Y te voy a decir cuál fue la casualidad. 2008. Para los que están todavía recordando la historia reciente de Estados Unidos. 2008. Las casas se vienen para abajo. Los hispanos estaban fuera. No podían comprar casas tan caras. Porque llegaron a 350 en promedio a nivel nacional. 380. Ahorita estamos peor que eso. Estamos más alto ahorita. Pero en 2008. 2008. Truena el mercado de bienes raíces. Se viene todo para abajo. Los hispanos escucharon. Las casas bajaron de valor. Dijo. Pues de ahorita soy. Ahorita es cuando Chile Verde. No. Ahorita me voy a meter. Entonces. Las casas bajan de valor. Los hispanos miran. Dicen. Con esta casa sí califico. Y llegó un momento en que era más barato comprar una casa que pagar la renta. Y ándale. Que se meten todos los hispanos. Yo estuve haciendo transacciones en el 2008, 2009, 2000. Para aventar para arriba. Yo estaba metiendo gente a comprar casas de 80, 90, 100 mil dólares. ¿Se acuerdan de esas? Las casas aquí en Las Vegas llegaban en un momento a valer. No sé. 350. Se vino esto y valían 125. En short sales y foreclosures y todo eso. Y los hispanos dijeron. ¿Ahorita es cuando? Y empezaron a comprar casa. Y por cultura. Lo que les acabo de decir. Compras una casa y no es tuya hasta que no la terminas de pagar. Entonces. No la vas a vender. ¿Y qué crees? Las casas empiezan a subir de valor hasta donde estamos ahorita. Y resulta que la casa que compraste en 100 mil ahora vale 450. Y ahora tengo 350 mil dólares. Y los hispanos están diciendo. ¿Y ahora qué hago? Y van con una gente de bienes raíces normal. Tradicional. Del montón. Y con todo cariño y todo respeto. Medio mediocre. Y le dice. Claro. Vende tu casa. Te compras una mucho mejor que esta. Sácale los 350 mil dólares que tienes de eco. Y zampásalos de un solo golpe a la otra casa. Para que tu pago te quede más chiquito. Y estés viviendo una mejor casa con un pago más chiquito. Eso es lo que están haciendo. Financieramente está bien. No. Es una opción. Pero de cuántas? Como de seis. Y esa es la cultura de los hispanos. Los hispanos por lo general no quieren vender su casa. Porque es un orgullo. Es tener una casa. Es un orgullo. Imagínate un hispano de primera o segunda generación. Que está comprando una casa en un país que no es de ellos. O que todavía no se acoplan. Imagínate decir. Ya tengo una casa en un país que me abrió las puertas y estoy trabajando. ¿Cómo crees que la voy a vender? Este es para mis hijos. Este es el legado que les voy a dejar. Es cultural. Y no entendemos la gran posibilidad que existe en apalancarte en tu casa y hacer más todavía. Y acá. Una de las cosas que hablé con el presidente de Fathom. Y también con el fundador de Fathom. Les dije todo esto que les acabo de decir a ustedes. Con tanta pasión como más o menos como el de ahorita. Y me estaban diciendo. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Qué es lo que hace falta? Le dije. Educación. Educación. No a los agentes de bienes raíces. Que también nos hace falta mucha. Pero educación al consumidor. Educación al cliente. Y hay muchísimas organizaciones que educan al profesional. Pero se están olvidando de quién nos da de comer. Se están olvidando que el consumidor es el que hace la transacción. No el profesional. Entonces le dije. Al presidente de Fathom. Al fundador. Les dije. Tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que empezar a educar al consumidor. Educar a nuestros agentes. Para que estén hablando el mismo idioma. Y hacer algo diferente. Salir fuera de la caja. Pensar diferente. Tratar a los hispanos de una manera digna. Tratar a los hispanos de la manera como nosotros como profesionales quisiéramos que nos trataran. Yo ya sé. Que el retorno de inversión en una propiedad. Es lo que me va a hacer a mí financieramente rico. Estable. Lo sabe mi cliente. Lo más seguro es que no. Yo ya sé. Que el inicio de la riqueza es tener una casa pagada. Pero tenerla pagada es un error. Porque no sabemos cómo apalancarnos en el equity. Lo sabe mi cliente. O peor. Lo sabe un agente de bien de raíces. Esa es la gran oportunidad que tenemos en este momento con la división hispana. Esa es la gran oportunidad que tenemos de representar a 60 millones y contando. Porque déjate digo otra cosa. No déjate digo una cosa. Aquí en Estados Unidos cada minuto. Cada minuto un hispano o de descendencia hispana cumple 18 años de edad. Dos cosas se me vienen a la cabeza inmediatamente. Una. Voto. Podemos hasta elegir al presidente. No quiero entrar en política porque no se trata de eso. Pero la otra cosa es que crees. Tienes 18 años de edad. Ya le puedes entrar a un contrato legalmente. Es la edad mínima requerida para entrar a un contrato de bien de raíces. Imagínate. Imagínate lo que podemos hacer cuando nosotros eduquemos a los papás. Y decir a los papás. ¿Por qué no haces equipo con tus hijos? Tienes un hijo que ya tiene 18 años. Que a lo mejor ya tiene un part-time. O que está trabajando. O que no le gusta ir a la escuela. O que no continúa ir a la escuela. O que está trabajando y que va a la escuela. Imagínate si los papás y los hijos hacen equipo. Y hacen co-signers. Y se convierten en socios. Y empiezan a comprar real estate de una manera inteligente. Cada minuto un hispano tiene 18 años. O cumple 18 años en este país. ¿Qué más oportunidad hay de eso? Ahora, fíjate. Los hispanos de segunda generación. Pues prácticamente son los mismos. Nada más que hablan inglés. ¿No? Los hispanos de tercera y cuarta generación. Ya no hablan español. Ya no escuchan música en español. Ya no miran televisión en español. Ya les da mucha flojera mirarte a la cara. A diferencia de los hispanos de primera y segunda. Que quieren venir a tu oficina. Y quieren verte a los ojos. Para conocer al individuo. Que les va a decir. Vétete a una casa por 30 años. O véndela para que compres otra. ¿Right? Los de tercera y cuarta generación. Ya no te quieren ver. Ya todo es por Zoom. La tecnología. Ya no me hables. Mándame un texto. ¿No? Y esos de ahí. Tienen una cosa. ¿Qué crees? Por su sangre. Corre. Por sus venas. Corre sangre latina. Y tercera y cuarta generación. Todavía le hacen caso a papá. Y todavía le hacen caso a mamá. Es cultura. O sea. Yo me sentí viejo. O sea. No estoy tanto. Pero yo me sentí viejo. Cuando hace como 15 días. Vino. Mi cliente. Y me dijo. Te traigo a mi nieto. Para que compre casa. Porque ya compré yo. Ya compro mi hijo. Y ahora compro mi nieto. Imagínate yo. Ya representando. Tres generaciones. De una misma familia. Ahora. Este chavo. Este nieto. De 21 años de edad. La entrevista no fue en español. Ya fue en inglés. Los módulos. Que hablamos. De cómo presentarte. A un comprador. Ya no fueron. Oye. Deja. Saca un pizarroncito. Y saca un. No. Ya. Mándame un link. ¿No? Con todo lo que quieras hacer. Están hablando. Tienen un chip diferente. Estas gentes. Entonces. La cultura de ellos. Tercer y cuarta generación. Es ok. Todo es en inglés. Yo soy más gringo. Que hispano. Pero todavía le hago caso. A mi papá y a mis abuelos. Mi papá me dijo. Que me fuera con este. A gente de bienes raíces. Mi abuelo me dijo. Que fuera para acá. Es que es la familia. Y tienen todavía. Ese vínculo familiar. Muy muy interesante. Entonces. Lo que pasa es. Es de que. Nosotros. Aquí como. 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 Hispanos. O como cultura hispana. O como raza hispana. Es de que. El promedio de los hispanos. Ahorita. No comprando casa. Ya les dije hace rato. Que el promedio de los hispanos. Comprando casa. Es de 35 años de edad. Pero generacional. El promedio de los hispanos. Aquí en Estados Unidos. Somos de 29 años. Somos. Porque ya no hay emociones. No. Son de 29 años de edad. Ese es el promedio de edad. Aquí en Estados Unidos. De los hispanos. Pero viene una ola. Ahorita. La ola más grande. Y dice. Que. En los próximos 5 años. En los próximos 5 años. La ola más grande. Empieza de los 14. 15 años. Dentro de 5. Ya van a tener 20. La ola más grande. Viene en los próximos 3 años. Esa es la ola más grande. De los hispanos aquí. La gente está comprando a los 35. Tenemos un promedio de 29. Pero todos los milenios. Vienen arrastrando. Y vienen arrastrando durísimo. Y la oportunidad tenemos aquí. Decía mi abuelo. Que las oportunidades se miran mejor de espaldas. Cuando ya pasaron. Ya la dejaste ir. Ya pasaron. Y ahorita. Tenemos una gran, gran oportunidad de frente. Yo les digo a todos ustedes. Que son bilingües. Y que hablan español. Que están esperando. Para voltear a ver el mercado hispano. De una manera diferente. Que estamos esperando. Para voltearlos a ver. De una manera digna. Representarlos. De una manera transparente. Entender la cultura. Entender los valores. Entender los principios que tienen. Representarlos de una manera diferente. Si tú eres. Si tú eres. Una gente bienes raíces. O una gente de préstamos hipotecarios. Que habla con los hispanos. Como lo hablan. La gran mayoría de las personas. Estás perdiendo la oportunidad. De tu oro. De tu vida. Si estás hablando con ellos. Como todo mundo habla. Es más. Con todo cariño. Y todo respeto. Si tú. Como gente de bienes raíces. O como gente de préstamos. Estás hablando con los hispanos. De la misma manera. Que los gringos. Hablan con su gente. Estás desperdiciando. La saliva. Y la oportunidad. Tienes que saber. Que somos diferentes. Primera y segunda generación. De hispanos. Todavía estamos queriendo mandar fax. Yo tengo un fax en mi oficina. No porque lo ocupo. Sino porque los clientes vienen. Y me mandan todo por fax. Van a la esquina. A mandar un fax. Pregúntales por un correo electrónico. Ya es mucho. Usted está mirando. Como que me estás hablando en chino. ¿Qué es eso de un email? No lo saben. Se están poniendo las pilas. Para mandar textos. Eso sí. ¿No? Pero tienes que entender esa cultura. Si tú estás hablando con ellos. De la misma manera. Como los gringos. Están hablando con los gringos. En real estate. Me estás perdiendo. Ahora. Cuando un hispano. Se mete a comprar casa. Deja te digo. Las tres cosas que está mirando. Hay mucho que decir. Digo. Hay muchísima información que dar. Hay mucha capacitación que dar. Yo creo que se me echa de ver. Lo emocionado que estoy. De tener una empresa. A nivel nacional. Que por la primera vez en la historia. Como les digo. Se haya tomado el tiempo. De voltearnos a ver. Y decir. ¿Sabes qué? La necesidad es mucha. El potencial es muchísimo. Es enorme. Vamos a crear una división. Solamente para los hispanos. Está muy bonito eso. Y me siento muy, muy halagado. Que me hayan escogido a mí para hacerlo. Y también. Muy. Agradecido con Inman. Que dé la oportunidad. Por primera vez en la historia. Que haga esto yo en español. De verdad. A todos los de Inman. Que no me están entendiendo nada. Lo que estoy diciendo. Gracias. Espero que es así. Lo entiendan. Tres cosas que miran los hispanos. Al momento de comprar casa. Las tres prioridades. Este. Que miran los hispanos. Número uno. Aunque no lo creas. Y no lo entiendan. El interés. Uf. ¿Cómo les importa el interés? O sea. Olvídate. Olvídate. Si la cocina está bonita. ¿Cuál va a ser la tasa de interés? Y dicen. Está alta. Siempre andan regateando los hispanos. Es cultural. Es cultural. La tasa de interés. Y yo les digo. No te preocupes por el interés. ¿Cómo que no? Pues no lo vas a pagar tú. Me dicen. Digo. ¿Sabes qué? Preocúpate por entenderlo. Albert Einstein. Dijo. El que entiende de intereses. Vive de ellos. El que no los entiende. Los paga. Y yo les digo. A mis clientes. Déjate. Te enseño. Cómo los entiendas. Para que no los pagues. Para que vivas de ellos. Entonces. La prioridad de los hispanos. Número uno. Son los intereses. Número dos. El agente de bienes raíces. Atáscate. O sea. Es muy importante. Para un hispano. Entender. Y saber. Quién es su agente de bienes raíces. Quieren mirarlo a la cara. Quieren mirarlo ojo a ojo. Así. Quieren saber. Si me está diciendo la verdad. Me quiere transear. Porque el que no tranza. No avanza. Dicen los hispanos. ¿No se acuerdan de esa? Porque. ¿Saben qué? Desafortunadamente. Sigue creciendo. El fraude de los hispanos. Contra los hispanos. Yo empecé en 1998. Y a mí un hispano. Me cometió fraude. Por eso me metí a bienes raíces. Les dije eso al principio. Pero yo pensé. Que iba a cambiar. No hombre. Está evolucionando. El año pasado. Un agente de bienes. Un agente de préstamos hipotecarios. Que trabaja conmigo. Se fue a una convención. De fraude hipotecario. A Orlando. En la Florida. Y uno de los. Uno de los speakers. Era fraude hipotecario. Pero investigado por el FBI. ¿No? Imagínate. El FBI investigando fraude hipotecario. Y dice. El del FBI. El fraude más común. Es entre hispanos. Hacia los hispanos. Lo dijo en diciembre del año pasado. O sea. Hace dos meses. En el 2021. Diciembre del 2021. Dijo uno del FBI. En una convención. De fraude hipotecario. Allá en Orlando. Dijo. Los hispanos son los que. Cometen más fraude. A los hispanos. Trágame tierra. Y escúpeme en China. Imagínate. Cómo me siento. Cómo se debe de sentir. Los hispanos que estamos haciendo las cosas bien. O que intentamos hacer las cosas bien. Que nos tengan encasillados. En que cometemos fraude a nuestra propia gente. Y lo peor de todo. Es de que los clientes lo saben. Los clientes saben que hay mucho fraude. Y que le miran la cara. Y que le da un interés más alto. Y porque no entienden el FICO score. Y que los hispanos no hacen taxes. Y como no hacen taxes. No ingresan. Y como no ingresan. Pagan penalidades. Y un montón de cosas más. Dicen que son americanos. Sin serlo. No tienen papeles. Yo les llamo turistas permanentes. No son indocumentados. No me gusta esa palabra. Así es que yo les puse turistas permanentes a todos. Son turistas permanentes. Y se les hace muy fácil ir con un agente de préstamos. Y decirle. No te preocupes. Si estás trabajando con un seguro social. Chueco. Falso. Equivocado. Ponlo ahí. Mientras que no te agarren. No hay ningún problema. Tú paga la casa a tiempo. Nunca te van a agarrar. Y pum. Fraude. O sea. Hay muchísimo fraude ahí afuera. De hispanos contra hispanos. Entonces. El punto número dos de un hispano. Es que quiero conocerte. Quieres saber quién eres. A ver si es cierto. Déjame escucharte. Déjame palparte. O como dijo uno allá en mi rancho. Déjame ponerle el termómetro. A ver cómo está de caliente esta cosa. Y una vez. Que tú te ganas la confianza de un hispano. Game over. Ya estuvo. Te va a pasar lo mismo que me pasa a mí. Donde vienen los hijos. Los cuñados. Los primos. Los compañeros de trabajo. Hasta la abuela te mandan. Te mandan a toda la familia. Porque sabes que este sí es. Este no me ha tratado mal. Este sabe lo que está haciendo. Este me representó bien. Por lo menos me contesta el teléfono. El desgraciado. No. Todo eso está bien. Entonces. Número dos. Para los hispanos. Tienen que conocer a la gente de bienes raíces. Número tres. No sé por qué. Pero eso salió el número tres. Quieren saber el costo del seguro. Yo quisiera pensar que quieren tres recámaras y dos baños, ¿no? By the way. Esa es la media. Los hispanos quieren tres recámaras y dos baños y medio. Ese es el común de los hispanos. Pero número tres. No. No les importa ni el área. Ni como dicen los gringos. Location, location. No les interesa. Quieren saber cuánto les va a costar el seguro. Ahora. Lo que está indeciso es si es el seguro contra hipotecas. El private mortgage insurance. O el seguro que le llaman ellos contra incendios. El homeowner's insurance. No sabemos cuál. Pero quieren saber cuánto les cuesta el seguro. Porque los hispanos dicen. Es que está todo junto. Está todo junto con pegado. Mi pago es de mil quinientos dólares al mes. Todo incluido. Incluyendo el seguro. ¿No? Y así piensan. Entonces. Esa es la manera que tienen los hispanos. De pensar cuando van a hablar contigo por primera vez. Ahora. Te voy a dar el golpe. El último. ¿No? El golpe ya. El martillazo en la cabeza. Fíjate. Y luego tú me dices. Si hay una oportunidad enorme con los hispanos. El 46% de los hispanos elegibles para comprar casa. La van a comprar en los próximos dos años. El 46% de los hispanos elegibles para comprar casa. La van a comprar en los próximos dos años. El 38% de los hispanos elegibles. Van a comprar casa en los próximos tres a cinco años. Entonces. Si Pitágoras no se equivoca. Estás hablando de casi el. No. Pues no. Sin casi. El 84% de los hispanos elegibles van a comprar casa en los próximos tres a cuatro años. El 84%. Todos. ¿En dónde te vas a posicionar tú? ¿Cuál va a ser la estrategia que vas a utilizar para darte a conocer? ¿Cuál es la plataforma que vas a poder lograr para que los hispanos volteen a verte a ti? Y que digan. Sabes que te escojo a ti como agente de préstamos o agente de bienes raíces para mi transacción. ¿Y qué pasa si esta familia hispana tiene otros familiares en otro estado y quieren que tú lo representes? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te vas a ir por el referral? ¿O te lo vas a representar de una manera más profesional de con tecnología diferente? Ahorita es cuando tú como agente de bienes raíces y como agente de préstamos hipotecarios o como una persona de seguros, el homeowner's insurance o como una compañía de título. Ahorita te tienes que estar pensando. No cuánto estás ganando de comisión. Esa no es la pregunta. O sea, la pregunta es cómo llego a más gente. ¿Cuál va a ser el sistema que voy a utilizar? ¿Cuál es el apoyo que voy a tener? ¿Cuáles son las herramientas de tecnología que puedo utilizar para hacer crecer mi empresa? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para penetrar este mercado que está intacto? El 84% de los hispanos van a comprar casa en los próximos tres años. Si no haces algo, se te fue el avión. Si no haces algo, dejaste la oportunidad fuera. Por eso les dije al principio, la ola de oportunidad más grande en este siglo en bienes raíces es de los hispanos. Y quiero pensar que es para los hispanos. Se necesitan profesionales. Se necesitan personas que entiendan la cultura, la idiosincrasia, que entiendan los valores de los hispanos. Si tú eres eso, felicidades. Si no eres eso, vale más que te empieces a asociar con una empresa que tenga todo para respaldarte. Ojalá que nos miremos pronto de nuevo. Yo soy Flavio Jiménez. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.